Bienvenidas a un capítulo más de lo que callamos las extranjeras. En el día de hoy les presentamos Eurodiarrea porque la sociedad cree que estamos cagando euros. Bienvenidos. Ay no, ojalá que cague plata. Ay qué rico, necesito cagar muchos euros. Voy a mirar. Ay, ay qué rico. Ay qué rico. Ay estoy cagando muchos euros. Ay qué rico, qué rico. Estoy cagando dinero. Me forré. Me forré cagando dinero. Ay no, pero qué es esto. No, me forró. No tengo que trabajar nunca más. Solo tengo que cagar dinero y ya. La gente cree que todos los que nos vamos a vivir fuera de nuestros países y estamos luchando para poder sobrevivir acá y poder tener una mejor calidad de vida. Que cagamos dinero y que por ende supuestamente estamos en la obligación de solucionarles sus problemas económicos. de regalar dinero de regalar dinero de regalar dinero de prestar dinero dinero que se presta y jamás regresa a tus manos nuevamente. La gente cree que nos vinimos a comer mierda al extranjero para solucionar para solucionarles sus problemas económicos cuando ni siquiera te conocen te distinguen ni les importa saber cómo te encuentras físicamente emocionalmente la gente cree que el sinónimo de estar en el extranjero es que te cagaste en plata.